Siendo las 21 y 06 minutos, damos inicio a esta sesión ordinaria. Carmen Dereco, 22 de noviembre del 2023, concejal presente. Por disposición de la presidencia, se convoca usted a la reunión que es la sesión ordinaria, realizará este honorable cuerpo el día viernes 24 de noviembre del 2023 a las 20.30 horas. Orden del día, primer punto, consideración, acta de sesión anterior, 17 del 2023. Segundo punto, salutaciones por parte de los señores concejales. Tercer punto, correspondencia recibida. Cuarto punto, mociones por parte de los señores concejales y asuntos ingresados fuera de término. Quinto punto, asuntos centrados. Punto A, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, solucionar controles en materia de nocturnidad. Expediente original número 209 del 2023. Punto B, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, solucionar la circulación de vehículos con velocidades no permitidas en la zona de la escuela número 7, hasta que finaliza el barrio en la calle Sevillano Ledesma. Expediente original número 210 del 2023. Punto C, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, evalúe instalación de protección y o contención alrededor de los huevos infantiles ubicado sobre el bulevar de la avenida Mitre y esquina Chacabuco. Expediente original número 210 del 2023. Punto D, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, se brinda información detallando acerca de los hechos acontecidos en el área de tesorería de nuestro municipio. Expediente original número 212 del 2023. Punto D, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, se solucione el alumbrado público en el tramo de la calle Castelli, comprendido entre Arturo Díaz y la avenida Mitre, expediente original número 213 del 2023. Punto F, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, informe a este cuerpo las irregularidades y cuáles fueron y si existen denuncias realizadas por la Municipalidad de Carmen de Areco a la Tesorera Municipal y a la Cajera. Expediente original número 214 del 2023. Punto G, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, se tomen medidas necesarias para reparación y conservación de la Plaza Paladino, ubicada en Avenida Mitre entre Manuel Martínez y Alberdi. Expediente original número 215 del 2023. Punto H, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, reparación del edificio municipal de Carmen de Areco. Expediente original número 206 del 2023. Punto I, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, se solucione el problema de acumulación de agua durante y después de las lluvias en las intersecciones de la calle Alberti y Almafuerte. Expediente original número 217 del 2023. Primer punto del orden del día, consideración del acta de la sesión anterior 17 del 2023. Tiene la palabra el concejal Mateo Yubovic. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos los concejales, buenas noches a todos los vecinos que nos están mirando para aceptar la consideración del acta de la sesión anterior y aceptarlas. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Sergio Inardi. Gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos. Para dar por aprobada el acta de la sesión número 17-2023 de nuestro bloque. Muchas gracias. Gracias, concejal Inardi. Tiene la palabra el concejal Eduardo Campos. Gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos. También, en el mismo sentido, voy a acompañar la aprobación del acta 17-2023. Gracias. Gracias, concejal Campos. Tiene la palabra el concejal Moncho. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches. También desde nuestro bloque damos por aprobada el acta 17-23. Gracias, concejal Moncho. Queda aprobada el acta entonces por unanimidad. Antes de continuar con los puntos, avisar que están ausentes con aviso y justificados la concejala Araferreto, la concejala Karina Heffler y la concejala Claudia Gutiérrez. Seguimos. Segundo punto. Saludaciones por parte de los señores concejales. Tiene la palabra el concejal Mateo Jovovich. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a todo el personal y los alumnos del SAFI, perteneciente a la Escuela 501, que a partir del jueves 16 del 11, pasó a convertirse en una institución independiente de la escuela y se empieza a llamar el CFI número 1 de Carmen Dareco, que sería el Centro de Formación Integral para Jóvenes y Adolescentes con Discapacidad. El que era el famoso predio de la 501, para que todos sepan. También saludar y desearles mucha suerte este domingo a toda la localidad de Tres Argentos por los festejos de su fiesta de los Tres Argentos, que es anualmente, así que desearles mucha suerte y vamos a estar presentes. También saludar a los bomberos voluntarios, que en el día de ayer cumplieron su 69 aniversario en una institución tan importante y tan querida en nuestra ciudad, así que un saludo grande hacia ellos. También, y adelantándonos, desear también mucha suerte a todos los vecinos de Goín, que el 2 y el 3 de diciembre van a ser la fiesta del pastel, la fiesta nacional del pastel, una fiesta tan querida por todos nosotros y que sea tan grande, espero que sea tan grande y tenga tanta participación de la gente como todos los años. Y por último, también desear mucha suerte al gobierno electo, el último domingo, las elecciones que tuvimos, las elecciones generales, la segunda vuelta, perdón. Así que enviarles un deseo, mucha suerte, porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir bien a todos. Así que desearles mucha suerte y saludar a todos los vecinos por la participación en ese acto de eleccionarios. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, concejal Shubovic. Tiene la palabra el concejal Laureano Moncho. Muchas gracias. Bueno, desde ya que adherir a cada uno de los saludos, como bien se mencionaba recién, el pasado 19 de noviembre ha participado la comunidad de Carmen de Areco, al igual que en el resto del país, de lo que fue la elección de Balotage. Saludamos, en primer lugar, celebramos que se haya realizado una vez más un acto eleccionario con total normalidad, sin ningún tipo de conflicto, y saludar a los representantes locales de la lista triunfante. El 20 de noviembre se conmemoró el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración a la batalla de la Vuelta de Obligado. Una batalla en la que los soldados de la Confederación, al mando de Juan Manuel de Rosas, dieron una batalla, digamos, en inferioridad de condiciones, y la que fue una gesta realmente heroica, en la que resistieron los embates del ejército anglo-francés. El día 21 de noviembre, si bien se conmemora el 12 de mayo, el Día de la Enfermería a nivel mundial, en el orden nacional, por voluntad del Ministerio de Salud, y en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de esta profesión, se conmemora el Día de la Enfermería a nivel nacional, saludar a cada una de las enfermeras de nuestra localidad. El 22 de noviembre también fue conmemorado el Día Mundial de la Música, y por eso queremos también desde este lugar saludar a cada uno de los músicos de Carmen de Arecos, a todos los artistas locales. En este recinto hay, bueno, usted, presidente, que ejerce, aunque sea de manera informal, la música, y el concejal Camayo, que también lo ha realizado la actividad, darles nuestro saludo. El día 23 de noviembre, como bien se decía, el cuartel de bomberos voluntarios de Carmen de Arecos conmemoró su 69 aniversario, y en el día de hoy está llevando a cabo una cena de camaradería a la que fuimos invitados y por cuestión de la sesión en la que estamos no podemos acudir, pero mandar un fuerte saludo a cada uno de ellos, que la verdad que es una institución muy querida de nuestra ciudad y la que todos respetamos. Y, bueno, por último también saludar a la comunidad de Tres Argentos, que el día domingo celebrará la fiesta de los Tres Argentos, que, bueno, debió haberse realizado en el pasado mes de octubre por cuestiones de elecciones y demás, se ha postergado, pero bueno, allá estaremos seguramente presentes y celebrando una vez más junto a la comunidad de Tres Argentos, y también adherirme a los saludos a la comunidad de Goín y desear que tengan una hermosa fiesta del pastel y que toda la comunidad pueda disfrutarla. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Moncho. Tiene la palabra el concejal Carlos Camayo. Gracias, señor presidente. Bueno, quizás repita algunos de los saludos, pero con alguna acotación. En primer lugar, saludar a toda la gente de La Libertad Avanza por la excelente elección que hicieron en un comicio transparente y, bueno, saludar a los libertarios de ayer, a los de hoy, a todos. El día 10 se festejó el Día de la Tradición. A mí me tocó ir a San Antonio de Areco, que se festeja la fiesta nacional de la tradición y con mucho orgullo vi como nuestros gauchos se destacaron ahí en esa fiesta nacional. Gabo Escandrolio, Gustavo Fiseimon ganando con sus tropillas, Félix ganando con Pialada. Así que, bueno, con mucho orgullo quedamos muy bien representados nuevamente en esa fiesta nacional de la tradición. El día 13 cumplió dos años el EPI Eva Duarte, el Centro de Primera Infancia, que, bueno, ojalá las políticas futuras tengan en cuenta la importancia de tener niños atendidos en esa primera infancia y no corte este tipo de asistencia, que viene mucho de Nación. El día 20, como dijo el Consejal Moncho, fue el día de la soberanía nacional, conmemorando la Vuelta de Obligado, una batalla que nuestros patriotas, si bien dieron en forma desigual, una batalla que estaba perdida de antemano contra las dos potencias del momento, Inglaterra y Francia, consiguieron marcar la cancha y consiguieron hacernos un país soberano, ya que buscaban la libre navegación de nuestros ríos y el libre comercio. El 21 también adherirme al saludo de las enfermeras y enfermeros de nuestra ciudad. Por supuesto, al Día de la Música, a todos nuestros amigos, que cada uno a su manera trata de sacarle sonido a su instrumento y disfrutar de lo que hace. Bueno, el 23 cumplió 69 años el Cuartel de Bomberos, una institución que a mí me formó en mi juventud, que estuve 18 años ahí adentro y me llenó de valores, mandarle un saludo a su comisión y a su cuerpo activo actual, también a los bomberos retirados, muchos camaradas. El Día 26 vamos a tener entre sargentos su fiesta, así que saludar también a todos sus vecinos, como también saludar a los vecinos de Goín, que el Día 2 y 3 vuelve a hacerse la fiesta del pastel. Como decía el concejal Jowicz, es muy importante el Centro de Formación Integral, como se lo llama ahora número uno, porque va a ampliar derechos, y no solo eso, sino que vino acompañado de 18 cargos nuevos. Así que, bueno, es muy importante que se asume así a la discapacidad. A los vecinos de la Avenida Sarmiento, que están recibiendo su asfalto tantas veces postergados. Bueno, a la gente de inclusión, que recibió su camioneta a cero kilómetros. Y no, nada más por ahora. Gracias, señor Presidente. Gracias, concejal Camayo. Tiene la palabra el concejal Eduardo Campos. Gracias, señor Presidente. Por supuesto, voy a adherir a los saludos de todos los que me antecedieron, haciendo hincapié puntualmente, primero en el acto de eleccionario que se llevó adelante el domingo pasado. Felicitar a toda la ciudadanía por la participación, y a quienes resultaron electos, por supuesto, desearle lo mejor para el país. También, no podemos dejar pasar, aunque ya se haya mencionado, a los bomberos voluntarios, a las enfermeras, buena parte de nuestra comunidad que desarrolla sus tareas cumpliendo funciones en bomberos y en enfermería, le debemos mucho. Están muy bien considerados dentro de la comunidad, sabemos lo que significa, y no podemos dejarlo pasar de lado. Al mismo tiempo, y cambiando de tema, invitar a toda la comunidad para el domingo próximo, la décima fiesta de los Tres Argentos, en Tres Argentos, con actividades a la mañana y a la tarde. Así que, nos gustaría puntualmente que la gente de Carmen Llareco, de Tres Argentos, de Tres Argentos, se acerque y forme parte de la celebridad. También, recordar al EPI, Eva Duarte, que cumple dos años, la tarea muy importante que desarrolla, más de 90 chicos, en tres turnos, con lista de espera, con mucha responsabilidad, llevan adelante la función que desarrollan, y eso se nota y se ve reflejado en los padres y en los chicos. Así que, bueno, también, mi felicitación y mi saludo para ellos. Y, nada más, señor presidente, puntualmente, como dije al principio, adhiero a los saludos de todos. Ah, y no quiero dejar pasar que posiblemente hoy sea la última sesión ordinaria de alguno de nosotros, así que, la mejor de las suertes a quienes van a continuar en el consejo. Soy un agradecido de estar acá y, bueno, todos los días aprendo de mis propios errores, aprendo de lo que me enseñan los demás, así que, realmente me ha servido de mucho en la vida. Muchas gracias por todo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Campos. Seguimos con el orden del día. Tercer punto, correspondencia recibida que no hay. Cuarto punto, mociones por parte de los señores concejales y asuntos ingresados fuera de término. Tiene la palabra el concejal Sergio Binardi. Gracias, señor presidente. Para mocionar, si están todos de acuerdo que el punto D y el punto F de los presentes asuntos de entrada se traten juntos porque tratan de lo mismo. Gracias, concejal Inardi. Pongo a consideración de los concejales. Tiene la palabra el concejal Moncho. Gracias, señor presidente. En nuestro bloque no tenemos inconveniente en que sean tratados en conjunto. Gracias, concejal Moncho. Tiene la palabra el concejal Jovich. Muchas gracias, señor presidente. Del mismo tenor no tenemos problema en que sean tratados juntos ya que tratan de lo mismo. Gracias, concejal Jovich. Tiene la palabra el concejal Eduardo Campos. Gracias, señor presidente. También estoy de acuerdo en que se traten en conjunto. Gracias, concejal Campos. Queda aprobada entonces la moción. ¿Alguna otra moción por parte de los concejales? Bien, seguimos con el orden del día. Quinto punto. Asuntos centrados. Punto A. Proyecto de comunicación solicitando al departamento ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda solucionar controles en materia de nocturnidad. Expediente original en el número 209 del 2023. Visto la necesidad de un abordaje integral en materia de nocturnidad y considerando que la nocturnidad en el partido de Carondareco cuenta con diversos lugares físicos como también se observa en la vía pública siendo estos últimos espacios en poco en común a toda la sociedad. Que en los últimos años a partir de diversos fenómenos sociológicos los excesos han ido en crecimiento exponencial produciendo un fenómeno en el cual la diversión para algunos es la complicación para otros. Que estos denominados excesos a saber son alta velocidad en la vía pública donde en varias oportunidades es producto de consumo indebido de alcohol sonido de escapes de rodados de bajo porte y o automóviles música elevada en lugares que no están habilitados para boliche bailable. Que la circulación de los automovilistas y música elevada dentro de los mismos genera un sonido de ambiente incómodo y menos saludable. Que las conductas se han ido modificando a medida que las generaciones van cambiando y estas en varias ocasiones no conviven con el resto de la sociedad. Que la convivencia comienza en entender que un sector de la sociedad necesite un tiempo de esparcimiento y lugares para tal fin pero ese momento para algunos provoca serias complicaciones para otros ciudadanos. Que la necesidad de contar con políticas públicas acorde para el buen funcionamiento y convivencia entre vecinos se hace imperiosa en varios puntos de la ciudad. Que son varios los frentistas que se sienten abandonados por las autoridades competentes al momento de ver afectada la circulación a su entrada tanto de sus vehículos como el ingreso a sus viviendas. Por tener rodados en las veredas como si fueran parte de una playa de estacionamiento. Que se debe buscar soluciones concretas a la circulación de vehículos transitando a velocidades no permitidas dentro del área urbana. Que los controles de alcoholemia son necesarios para prevenir accidentes trágicos utilizando esta herramienta en pos del cuidado de la ciudadanía. Que se necesita ampliar la capacidad de abordaje a las situaciones que se van suscitando sin perder de vista que un grupo de la sociedad se encuentra desprotegida y sin atención por parte del Estado. Que dicha franja de la sociedad posee niños pequeños personas de todas las edades que padecen enfermedades y no pueden descansar en los horarios nocturnos a partir de los días jueves hasta el domingo inclusive. Por todo lo indicado el honorable consejo deliberante en uso de sus atribuciones que le son propias sancionan la siguiente comunicación. Artículo 1 solicitar al señor Intendente Iván Millagrán y por su intermedio a quien corresponda analizar la situación presentada. Artículo 2 solicitar al área que corresponde y a su director solucionar de forma efectiva los controles en materia de nocturnidad. Artículo 3 se solicita al Poder Ejecutivo realizar controles de alcoholemia. Artículo 4 controlar la circulación y disposición de los vehículos en veredas. Artículo 5 de forma interbloque juntos hay tres firmas Jefler Carina Moncho Laureano Bustamante Verónica Concejales. Tiene la palabra la concejal Verónica Bustamante. Gracias señor presidente. Buenas noches a todos los presentes y buenas noches a toda la ciudadanía de Carmen de Areco Goín y Tres Argentos. El proyecto que acaba usted de leer señor presidente no es ni más ni menos que hemos recogido de distintas personas del pueblo de Carmen de Areco que se sienten como en un párrafo lo expresa el proyecto un tanto desprotegidos cuando la nocturnidad toma colores con excesos que se escuchan directamente ahora en este momento escapes libres ruidos molestos hasta altas horas de la noche. ¿Qué implica toda esta problemática? implica que muchas personas no pueden descansar correctamente sabiendo que como dice el proyecto de comunicación hay niños pequeños y personas de distintas edades que padecen alguna enfermedad en la cual necesitan un descanso acorde. También entendemos que tiene que haber lugares de esparcimiento lugares en los cuales tanto la juventud y no juventud tengan espacios preparados para un sábado a la noche un viernes a la noche y demás pero tendría que ser algo en el cual la convivencia de ambas partes estén un tanto más conformes. Yo he notado en particular en lugares puntuales que no vienen al caso de nombrarlos pero por eso creo que están las personas indicadas para controlar bicicletas motos en veredas directamente todas colocadas en las veredas eso dificulta la entrada y la salida de los propietarios de las viviendas a su vez 4 de la mañana 5 de la mañana los motores se encienden y directamente no se puede descansar. Entonces creo que es una junta de muchas situaciones que terminan en la poca convivencia o el respeto hacia el otro en el cual unos quieren divertirse y otros necesitan tener un momento de tranquilidad. Entonces en el medio ¿quién está? Está el controlador que en este caso es el municipio con sus leyes y sus ordenanzas que tienen que ser ejercidas con su poder de policía. También se habla de consumo de alcohol y demás. Entonces creo que esto tiene un abanico muy amplio la nocturnidad en Carmen de Areco en el cual hay distintos enfoques que se podrían empezar a resolver justamente porque estamos llegando a una época en la cual el verano el calor invita a estar en la vereda en la calle en los lugares más públicos. Si necesitamos controlarlo necesitamos tener un orden entonces solicitamos ni más ni menos controles de alcoholemia controles en las vías en la vereda de los lugares públicos y los controles del sonido digamos en bares boliches o como se le llame. Por el momento muchas gracias. Gracias concejal Bustamante tiene la palabra la concejal Lorena Martinich Gracias señor presidente buenas noches a todos los concejales presentes buenas noches a los vecinos que nos están mirando y escuchando y como dice la salutación aprovechar para saludar a todos los concejales que dejan el recinto y escuchar las palabras del concejal del campo que realmente para todos sea una enseñanza y bueno sea algo lindo pasar por este consejo deliberante así que despedirlos con mucha alegría y bueno felicitarlos por el trabajo que han desarrollado durante estos años bueno el proyecto es muy claro la concejal justamente lo explicó ampliamente lo que necesitamos son básicamente políticas que hagan cumplir las normas a nivel local necesitamos que realmente además de hacer cumplir las normas además de los controles se refuerce todo lo que es en materia de educación de difusión y de concientización de toda la comunidad así como bien decía de algunos jóvenes que podían llegar a dejar las motocicletas o las bicicletas o demás en las veredas muchas veces es una cuestión de poder ir transmitiéndoles a esos jóvenes lo que está mal porque sinceramente me ha tocado tengo un comercio en la plena avenida Mitre y me ha tocado no poder ingresar al local y hablar de buena manera con los jóvenes y realmente lo entienden y quizás la respuesta es decir ay no no me di cuenta o la verdad que no lo noté o sea realmente creo que el camino es ir por la educación por difundir por promover todo lo que es la educación vial y bueno reforzar la buena educación las buenas prácticas la buena convivencia más allá de los controles porque los controles obviamente tienen que estar y hacen falta y nunca son necesarios pero creo que si logramos en una comunidad poder dialogar y poder entre todos lograr como una unión y un pacto de buena convivencia es lo ideal más que nada con los jóvenes obviamente no es lo mismo un adulto que esté alcoholizado circulando que obviamente le tiene que caer todo el peso de la ley porque sabe perfectamente lo que no tiene que hacer pero diferente con aquellos jóvenes que recién empiezan a transitar la vida y que realmente están aprendiendo y que los adultos tenemos la obligación de transmitirles las buenas prácticas para la buena convivencia gracias señor presidente obviamente vamos a acompañar el proyecto de comunicación gracias concejal Martinich tiene la palabra la concejal Camayo gracias señor presidente bueno creo que no saludé en mi intervención anterior así que si no lo hice buenas noches para todos acompañar por supuesto el proyecto acompañar es muy importante como decía la concejal que me antecedió trabajar en la recuperación del contrato social yo creo que esa va a ser la clave ir dando pasitos en esa dirección y mientras tanto como una medida de las que se van a tomar acá me comentaba el director que va a ampliar el estacionamiento de motos hacer un nuevo estacionamiento para motos para que no queden en la zona céntrica las motos en la vereda es un tema complejo la nocturnidad es un tema complejo en todos lados pero eso no nos tiene que servir a nosotros de consuelo tenemos que seguir trabajando los controles de alcoholemia se hacen pero bueno tener un cuerpo de inspectores todo el tiempo lleva un costo interesante en obras extras y todo lo que eso conlleva no obstante vamos a acompañar el proyecto escuchando un parte policial del comisario habían ido a buscar la moto de un chico que habían visto con escapes y ha venido a su domicilio y el chico este tenía el hermano autista o sea que hay mucho por hacer hay mucho por hacer en este camino por supuesto acompañar el proyecto gracias señor presidente gracias concejal camallo tiene la palabra el concejal campos gracias señor presidente creo que estamos coincidiendo todos en la necesidad de trabajar en un pacto de convivencia lo que se podría decir delimitar en nuestra memoria nuestros derechos que terminan donde empiezan los derechos de los demás y convivir pacíficamente entre unos y otros no es fácil sobre todo en un tema tan complejo como la nocturnidad históricamente los centros de encuentro en la nocturnidad han estado ubicados en el centro y eso significa que están ubicados rodeados de viviendas de familias de gente de gente que trabaja entonces si no se convive de manera ordenada es difícil y digo históricamente porque también me ha tocado vivir hace más o menos 30 años cerca de los centros de nocturnidad y este problema lamentablemente ya existía es verdad lo que mencionó el concejal camallo hemos tenido alguna charla tanto en el foro de seguridad como directamente con la gente encargada de tránsito y seguridad del municipio y en lo que respecta al estacionamiento y al ordenamiento de los vehículos que son muchos es verdad la noche se juntan en el centro y a veces no alcanzan la cantidad de lugares que hay para estacionamiento y entonces es ahí donde muchos vecinos utilizan mal utilizan a veces las veredas de otros vecinos para dejar las unidades entonces la idea es ampliar la cantidad de lugares de estacionamiento para que se pueda hacer en forma ordenada y molestar lo menos posible a los vecinos que rodean estos lugares no me resta más que acompañar el proyecto de comunicación deseándose llegue a un buen entendimiento gracias señor presidente gracias consejo del campos queda aprobado por unanimidad el proyecto de comunicación pasamos al siguiente punto B proyecto de comunicación solicitando al departamento ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda que solucione la circulación de los vehículos con velocidades no permitidas en la zona de la escuela número 7 hasta que finaliza en el barrio en calle sevillano ledesma expediente original número 210 del 2023 visto la circulación de los vehículos con velocidades no permitidas en la zona de la escuela número 7 hasta que finaliza el barrio en la calle sevillano ledesma y considerando que el proyecto surge de la necesidad de los vecinos del barrio cooperativa observando las altas velocidades en las cuales circulan varios automóviles que nos manifiestan la preocupación dado que varias familias están constituidas por adultos y niños en edad escolar teniendo temor de accidentes en las arterias que comunican el barrio con el establecimiento educativo número 7 que varios niños se movilizan caminando o en bicicleta para concurrir al establecimiento anteriormente mencionado que lo expuesto en el párrafo anterior deja al descubierto la necesidad de prevenir futuros inconvenientes entre los automovilistas y los transeúntes que planificar la entrada y salida de los alumnos en los establecimientos debe ser considerada por el poder ejecutivo dando herramientas en temas de seguridad poniendo a disposición de la comunidad reductores de velocidad señalética y todo tipo de mecanismos para brindar seguridad y prevención en accidentes que se necesita tener accesibilidad a los establecimientos educativos como también seguridad ambos son del mismo tenor de importancia por todo lo indicado el HCD en uso de sus atribuciones que le son propias sanciona la siguiente comunicación artículo 1 solicitar al señor intendente y por su intermedio a quien corresponda analizar la situación presentada artículo 2 solicitar al área que corresponda y a su director mejorar la señalización y utilización de todos los recursos posibles para dar una respuesta satisfactoria al problema que se ha expuesto artículo 3 se solicita la respuesta por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de comunicación presentado artículo 4 de forma interbloque juntos hay 3 firmas Heffler Carina Moncho Laureano Bustamante Verónica concejales tiene la palabra la concejal Verónica Bustamante gracias señor presidente el proyecto de comunicación que presentamos desde este bloque que usted acaba de leer no es ni más ni menos que las familias del barrio presentan digamos nos ha llegado la problemática que tienen que sus niños van al colegio muchos caminando otros en bicicleta y concurren día tanto a la mañana como al mediodía y las velocidades de los vehículos son altas entonces están tratando por medio nuestro de que haya prevención en esas calles ¿cómo se puede prevenir? con señalización con reductores de velocidad tratando de que en algún momento pueda haber alguna persona encargada del área que corresponda para poder hacer controles más personales pensemos que son niños que transitan al colegio y por suerte en Carmen de Areco nuestros hijos pueden ir y volver caminando ni más ni menos es un proyecto en el cual tendrían que tener un poquito de atención a ver qué ocurre en ese sector y pedirles que por favor puedan encontrar la manera de que los niños vayan seguros y que los padres más que nada o las familias estén seguras gracias señor presidente gracias concejal Bustamante tiene la palabra el concejal Mateo Yudovic muchas gracias señor presidente bueno ya adelantar que vamos a acompañar el proyecto ya que esto es una necesidad de los vecinos de la zona y bueno es un problema general del pueblo en la parte vial y en este caso al haber una institución al haber varias familias viviendo ahí y pasar que los autos motos o el vehículo que pase no tengan nada para que lo obligue a reducir su velocidad pasan a velocidades las cuales son muy peligrosas y no van dentro de las reglas y el convenio de lo que tendríamos que hacer todos los vecinos los que hablábamos en el proyecto anterior como un acuerdo del bienestar de todos los vecinos así que esperemos que el ejecutivo tome cartas en el asunto la dirección que le corresponda y pueda solucionar me parece que no es un tema tan complicado poner reductores de velocidad analizar donde se tienen que poner y demás para que sean efectivos y puedan solucionar este problema que tienen los vecinos de la zona y termine la peligrosidad por los chicos y los vecinos y demás desde ya muchas gracias señor presidente gracias gracias consejal tiene la palabra el consejal Carlos Camayo gracias señor presidente bueno acompañar el proyecto por supuesto informarle a las bancadas y a los vecinos que con con razón se han preocupado por este tema que ya se ha gestionado hace un tiempo a través del programa escuelas seguras la señal ética y los reductores y bueno según lo que me informó el doctor Moreno están al caer a la brevedad esperemos que sea antes de que termine este ciclo lectivo si no estarán seguramente para el próximo gracias señor presidente gracias consejal Camayo tiene la palabra el consejal Eduardo Campos gracias señor presidente también acompaño el proyecto de comunicación y la solicitud concreta de los vecinos esperando que las medidas que se piensan tomar sean la solución a este problema preocupante para los vecinos porque aparte es una calle de tierra lo que también dificulta que cuando hay mucha circulación a la hora del colegio eso también trae problemas para los chicos entonces lo ideal es que se manejen a una velocidad prudente así que por supuesto como dije al principio acompañar también el proyecto de comunicación gracias señor presidente gracias consejal Campos queda aprobado entonces el proyecto de comunicación por unanimidad pasamos al siguiente punto del orden del día punto c proyecto de comunicación solicitando al departamento ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda evalúe instalación de protección y o contención alrededor de los juegos infantiles ubicados sobre el boulevard de avenida Mitre y esquina Chacabuco expediente original número 212 del 20 211 perdón del 2023 visto la falta de medidas de seguridad y contención en la plaza de juegos infantiles establecida sobre el boulevard de avenida Mitre en la esquina con calle Chacabuco y considerando que hemos recibido la inquietud de algunos padres de niños que viven en las inmediaciones del sitio mencionado y que utilizan estas instalaciones que se puede comprobar que los juegos apostados en ese lugar del boulevard se encuentran muy cerca de los límites con la calle que no se cuenta con ningún medio de contención y o protección para evitar que los niños de manera accidental queden expuestos a caerse o quedar situados sobre la cinta asfáltica que sabemos que al momento de jugar los niños suelen tener distintas distracciones y potenciar accidentes que muchas veces al jugar con distintos elementos como por ejemplo una pelota los niños pierden el control de la misma cayendo a la calle que por tratarse de un lugar de mucho tránsito de vehículos lo vuelve peligroso que es un lugar que utilizan y disfrutan muchos niños de nuestra comunidad que buscamos evitar todo tipo de posibilidad de potenciales accidentes de tránsito por todo ello y en uso de sus atribuciones el honorable consejo liberante de Carnareco sanciona la siguiente comunicación artículo 1 solicítese al señor intendente Iván Villarán y por su intermedio a quien corresponda que se evalúe la instalación de algún medio de protección y o contención alrededor de los juegos infantiles apostados sobre el boulevard de avenida Mitre y esquina Chacabuco artículo 2 de forma bloque juntos hay 3 firmas Carina Heffler Verónica Agustamante Labriano Moncho concejales tiene la palabra el concejal Labriano Moncho gracias señor presidente bueno es un pedido bastante sencillo que nos hemos hecho eco de la solicitud de algunos vecinos de la zona son los juegos que están a la altura del boulevard frente al Club Comercio para ubicar a la población y nada nos mencionaba justamente esto que tratamos de detallar en la comunicación que ver la manera o evaluar la manera de implementar alguna medida de seguridad para que estén un poquito más a resguardo los niños que allí se divierten o pasan sus tardes es una zona de tránsito bastante fluido y en muchos casos vemos hasta por ahí el tránsito de móviles de deporte mediano grande a velocidades por ahí un poquito más elevada que las que se dan en el centro de la ciudad entonces con el fin de evitar posibles accidentes posibles dolores de cabeza vimos a bien que trasladar este reclamo de estos vecinos estos padres preocupados por la situación para que la gestión municipal evalúe cuál es el método más conveniente para llevar a cabo qué medidas se pueden tomar al respecto y que todos nuestros niños disfruten de esos juegos de su esparcimiento corriendo el menor riesgo posible esperamos el acompañamiento y desde ya que muchas gracias gracias concejal Moncho tiene la palabra el concejal Eduardo Campos gracias señor presidente bueno por supuesto esta problemática también la conocemos de antemano hemos estado charlando con algunos vecinos que nos han hecho este planteo y hemos estudiado alternativas y escuchado alternativas y en este caso puntual que realmente es una zona de peligro una zona difícil para que los chicos puedan jugar donde están colocados los juegos donde se exponen a potenciales accidentes si no se toma alguna medida entonces lo que la idea que por ahí barajamos y la idea que estamos tratando de reflotar y de alguna manera ya lo hemos charlado con algún funcionario y se está estudiando la posibilidad es de poder trasladar la placita que hoy está frente al club comercio a no más de 100 metros del lugar para que los mismos vecinos la misma gente del barrio pueda disfrutar de esa plaza de manera segura establecida en otro lugar se está trabajando en el tema y esa es la intención porque no vemos que por ahí cercar o hay que cercar de manera muy segura lo que dificultaría el ingreso sería una plaza cerrada algo que no se está buscando entonces la idea es poder trasladarlo a un lugar no más de 100 150 metros del lugar de origen donde está hoy emplazada y que los mismos chicos del barrio puedan seguir disfrutando de esos juegos de manera segura así que acompaño el proyecto de comunicación y estamos trabajando en el tema muchas gracias señor presidente gracias concejal campos tiene la palabra la concejal Lorena Martinich gracias señor presidente bueno creo que venía en la misma sintonía que el concejal campos y lo estaba charlando con mi compañero de banca si bien obviamente es muy importante y a lo mejor tener un lugar de esparcimiento en esa zona es totalmente necesario para todos los niños que viven en las cercanías de ese lugar también estábamos diciendo que sería importante evaluar a futuro el traslado de esa plaza dentro de bueno de algún lugar bien cercano que le sirva a la gente obviamente a los vecinos pero lo más adecuado sería realmente poder encontrar un espacio para trasladarla y evitar a lo mejor un accidente porque realmente por más controlados que estén los niños por más cuidados que tengan los padres a la hora de llevarlos a jugar y demás realmente estar ahí en la avenida Mitre una plaza se vuelve peligrosa y más allá de la contención que puedan llegar a realizar y demás quizás ni siquiera estéticamente quedaría bien así que celebro que estén bueno pensando y evaluando la posibilidad de trasladar la plaza para que todos los vecinos y todas las mamás y papás que estén en esa zona puedan tener un lugar cómodo pero por sobre todo seguro para poder disfrutar con sus hijos gracias señor presidente acompañamos el proyecto de comunicación por supuesto gracias concejal Martinich tiene la palabra el concejal Rosy Romano gracias señor presidente primero buenas noches a todos los presentes a todos los que nos están escuchando y mirando por el canal local segundo quiero expresar algunas palabras de ponerme contento que terminan dos concejales hoy que están presentes su mandato le agradezco de parte de la población por haber trabajado por nuestro pueblo y por Tres Argentos y por Goín tercero tuve la misma posibilidad del concejal Campos de estar en la misma reunión donde se está evaluando la situación de trasladar esos juegos que están ahí en la avenida Mitre y contar con que nuestros niños y nuestras niñas estén totalmente seguros en un esparcimiento público que es lo que estamos buscando nos dijeron nos dijeron el lugar pero no hay apropiado porque todavía no se sabe si se va a poder hacer ahí así que bueno llevarle tranquilidad a todas las familias que que viven ahí en el barrio y que sus niños van a jugar ahí así que más nada que agregar señor presidente muchas gracias 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 concejal Rossi Romano queda queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto de comunicación ingresado como expediente original número 211 pasamos al siguiente punto se trata en conjunto el punto D y el punto F proyecto de comunicación solicitando al departamento ejecutivo y por su intervención a quien corresponda se brinda una información detallada acerca de los hechos acontecidos en el área de tesorería de nuestro municipio expediente original número 212 del 2023 y proyecto de comunicación solicitando al departamento ejecutivo y por su intervención a quien corresponda informe a este cuerpo las irregularidades y cuáles fueron y si existen denuncias realizadas por la municipalidad de Caramnareco a la tesorera municipal y a la cajera expediente original número 214 del 2023 visto los hechos acontecidos en los últimos días en el departamento de tesorería del municipio de Caramnareco y considerando que han surgido algunas consultas e informaciones de carácter extraoficial acerca de algunos movimientos de personal en el área de tesorería que se ha instalado en la opinión pública local el suceso de algunas irregularidades que según ha trascendido se ha reemplazado a la tesorera y no ha llegado a este consejo para ser tratado para ser tratada la remoción de quien ocupa el cargo tal como establece la ley orgánica de las municipalidades que por tratarse de un área tan sensible de nuestro municipio y habiendo recibido muchas consultas al respecto se busca despejar todo tipo de duda y conjetura que no se busca más que esclarecer todo tipo de situación y evitar malinterpretaciones que por tratarse de información de carácter público debería ser puesta a disposición de cada vecino de nuestra ciudad por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones el HCD de Carmen Areco sanciona la siguiente comunicación artículo 1 solicítese al señor intendente Iván Villarani por su intermedio a quien corresponda se brinda un informe detallado acerca de los hechos acontecidos en el área de tesorería de nuestro municipio artículo 2 solicítese al señor intendente Iván Villarani por su intermedio a quien corresponda que se informe acerca de la remoción realizada de la responsable del área y se informe por qué no se realizó el procedimiento tal y como lo prevé la ley orgánica de las municipalidades artículo 3 de forma bloque juntos hay 3 firmas Carina Jefe Verónica Bustamante Laureano Moncho concejales expediente original número 214 visto las irregularidades en la administración municipal y considerando que se trata de hechos de público conocimiento que la cajera y la tesorería municipal ya no están en sus puestos de trabajo que es importante que los vecinos carmenios tengan la información de las irregularidades y de las denuncias efectuadas si es que las hay que la comunidad representada en este cuerpo deliberativo no solamente necesita saber sino que también tiene derecho legítimo de acceso a la información pública el honorable consejo liberante de Carmenareco en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente comunicación artículo 1 se solicita al señor intendente municipal Iván Villarán que informe a este cuerpo las irregularidades y cuáles fueron y si existen denuncias realizadas por la municipalidad de Carmenareco a la tesorera municipal y a la cajera en caso de que la denuncia exista indique en qué UFI se encuentra cada causa penal carátula número de expediente y en qué jugado intervinientes artículo 2 de forma bloque nueva alternativa carmenia hay 4 firmas Iván Turri Lorena Martinich Lala Ferreto Mateo Jovovich concejales tiene la palabra el concejal Laureano Moncho muchas gracias señor presidente bueno tal como como se mencionaba es de público conocimiento que ha habido algunas algunos sucesos ocurridos en el área de tesorería y la verdad que referido a esto queremos ser muy respetuosos entendiendo que que hay nombres propios de por medio y sin el afán de dañar la integridad de de ninguno de ellos pero a sabiendas de que de que de público conocimiento algún movimiento en estas áreas algunas irregularidades lo que lo que buscamos justamente con este con esta comunicación es brindarle la información a los vecinos tenerla nosotros y que la tenga cada uno de los vecinos acerca de que de que es lo que de lo que pasó qué medidas se han tomado cuáles son las irregularidades y por tratarse uno de ellos de un cargo protegido por la ley orgánica de las municipalidades como es el cargo de tesorero que según la ley su remoción debe contar con la aprobación del honorable consejo del liberante sin haber llegado el tema a este recinto es que queremos la información al respecto a ver qué es lo que sucedió si hay remoción efectiva o no si solamente son comentarios de pasillo o cuál es lo sucedido la única finalidad es evitar cualquier tipo de conjetura y habladurías y que podamos saber a ciencia cierta y de manera oficial lo ocurrido por tratarse como también se mencionaba en la comunicación de un área sensible la tesorería de nuestro municipio es donde se administran los recursos y entonces entendiendo que son recursos públicos y que cada uno de los que ejerce su labor en ese departamento debe tener una marcada responsabilidad creemos que creemos o vemos a bien que la que la sociedad sea sea informada al respecto y sin mucho más que agregar esperamos la información y el acompañamiento de esta comunicación muchas gracias gracias consejal Moncho tiene la palabra el consejal Mateo Yubovic muchas gracias señor presidente siguiendo el tenor de lo que dijo el consejal Moncho si nosotros presentamos el proyecto también para tener la información cierta desde el oficialismo de qué fue lo que pasó qué pasó con estas dos personas si las removieron si renunciaron si están a otro lado si hay alguna denuncia penal por algún problema que haya podido haber dentro de la tesorería así que esperemos que el oficialismo nos pueda brindar las explicaciones correspondientes y bueno como dijo el presidente electo dentro de la ley todo fuera de la ley nada así que esperemos las explicaciones correspondientes gracias gracias concejal Jovovich tiene la palabra el concejal Camacho gracias señor presidente bueno qué es lo que pasó ocurrió un hecho puntual y con ese hecho puntual se hicieron todos los pasos administrativos que corresponden como dijo el concejal Jovovich dentro de la ley todo fuera de la ley nada a todos nos corresponde el principio de inocencia es un área sensible y todos los vecinos sabemos de las personas que estamos hablando así que se están dando todos los pasos legales desde el principio al momento que corresponden se le ha dado vista cada persona hará su descargo y cuando llegue a alguna conclusión de parte del ejecutivo se le informará a los vecinos puntualmente qué fue lo que ocurrió gracias señor presidente gracias concejal Camacho tiene la palabra el concejal Campos gracias señor presidente bueno sin mucho más que agregar me parece importante mantener la reserva mientras dure la investigación por lo que puedo adelantar los pasos administrativos se siguieron de la manera correcta se levantó un sumario administrativo hay una denuncia se está investigando y bueno creo que sería actuar prudentemente mantenernos aún en reserva hasta porque precisamente están involucrados vecinos de nuestra ciudad así que hasta tener una determinación puntual de bien qué es lo que sucedió mantener la investigación en reserva me parece lo más correcto para este cuerpo y para el municipio nada más señor presidente muchas gracias gracias concejal Campos tiene la palabra el concejal Labriano Moncho gracias señor presidente bueno no atento a lo mencionado si estamos en conocimiento de que ocurrió un hecho puntual pero bueno no se sabe justamente lo que queríamos saber cuál es ese hecho puntual si hay o no remoción en los cargos si hay una denuncia entiendo que debe ser un tema de una marcada importancia pero pero bueno justamente lo que queremos saber es eso bajarle a la a la sociedad de Carmen Areco entiendo también y quiero ser me hago eco de lo que dice el concejal Campos y entiendo que hay que tratar con y lo que mencionaba también el concejal Camayo el principio de inocencia y mucho más por eso somos sumamente respetuosos pero sí entendiendo que serían funcionarios de carácter público con lo cual sin mencionar ni mucho menos sí nos gustaría tener la información de cuáles son cuáles fueron los hechos puntual y a ciencia cierta saber qué es lo que ha pasado en el departamento de tesorería muchas gracias gracias consejal Moncho tiene la palabra el concejal Eduardo Campos sí gracias señor presidente no solamente para agregar a lo que ya dije es que en estos casos hay que saber separar bien claro la responsabilidad de los hechos de la culpabilidad la responsabilidad se determina porque bueno hay funcionarios o personal del municipio que por sus funciones tienen cierta responsabilidad y entonces a través de su mayor administrativo se determina las responsabilidades de cada uno este hecho que está ocurriendo y en segundo lugar la culpabilidad ya habla de determinar y probar si existe un hecho doloso esto lo va a saber explicar seguramente mucho mejor un abogado que yo pero lo quiero dejar claro y en eso por eso es que ahí es donde se actúa con la denuncia y se trata de recabar pruebas en ambos casos para determinar responsabilidades y si existe o no culpabilidad por eso es lo que se solicita que la investigación siga como hasta este momento su curso los profesionales del municipio que tienen experiencia en este tipo de tareas porque han estado en nuestras administraciones y también han llevado adelante sumarios administrativos y denuncias por algunos hechos están trabajando en el tema confío plenamente en ellos así que esperamos ir teniendo novedades a medida que esto se vaya desarrollando y aquellos personas que trabajan en el municipio y tienen algún tipo de responsabilidad se determine de manera cierta qué responsabilidad tiene cada uno nada más señor presidente y gracias gracias consejal Campos tiene la palabra la consejal Lorena Martinich gracias señor presidente bueno agradecemos las explicaciones que nos dan pero no nos están diciendo lo que realmente ocurrió o sea no estoy yo creo que los vecinos lo que necesitan es que le digamos la verdad o sea que no le ocultemos información acá o sea tenemos la información concreta de que la tesorera municipal renunció al cargo no están diciendo eso o sea la tesorera renunció o sea deberían haber designado a otra tesorera no nos están diciendo eso o sea les quiero les repreguntamos o sea realmente nos pueden confirmar que la tesorera municipal renunció al cargo debido a algún problema que hubo no digo que digan puntualmente que pero renunció realmente la tesorera sí o no por favor gracias 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 consejal matrinch tiene la palabra el concejal labriano moncho gracias señor presidente no en la misma sintonía era justamente eso saber de los procedimientos administrativos hay remoción o no hubo reubicación permanecen en el cargo hay suspensiones se volvieron a incorporar son todas las cuestiones que por ahí se mencionan en la calle hemos escuchado miles de versiones miles de responsabilidades y justamente lo que no queremos acá es hacer un juicio de valor pero sí saber cuál es el procedimiento que se ha llevado a cabo si si estas personas seguirán en el cargo si fueron apartadas si renunciaron si fueron removidas si fueron o si fue removido por ejemplo el caso de la tesorera por qué no no llegó al consejo deliberante si no fue removida y renunció cuál es el motivo de su renuncia bueno esas son las cuestiones que queremos aclarar más allá de de los nombres propios de las culpabilidades de responsabilidad o no que coincido con lo que mencionaban los concejales anteriormente será el fruto de una investigación y un proceso judicial por lo que se dice por existir una denuncia al respecto pero tener la información cierta de cuáles fueron los procedimientos administrativos que se llevaron a cabo en el área correspondiente gracias consejal moncho tiene la palabra el concejal Sergio vinardi gracias señor presidente desde nuestro bloque no nos vamos a apartar de lo que venimos diciendo hasta este momento porque consideramos que ya lo explicó el concejal campo el concejal camallo no lo voy a volver a reiterar no vamos a someter nosotros a un interrogatorio de un par no corresponde y si tiene razón uno de los proyectos de comunicación que habla que el tesorero debe pasar la designación por el consejo liderante y así se va a respetar y así va a ser simplemente se explicó bien cómo fueron los pasos a seguir y esto lo debe explicar en forma detallada y concreta un abogado no nosotros no nos consideramos en este bloque con argumentos legales como para expresarnos jurídicamente sin dañar el buen nombre o honor de las personas entonces como hay un proceso como hay determinadas cuestiones que tienen que ver con empleados de carrera con gente que uno conoce de muchísimos años tratamos de que llegado al momento seguramente como corresponde no seguramente tiene que pasar por este cuerpo creo que son tres nombres que se tienen que otorgar para que se elija no sé bien cómo es el trámite a seguir para la designación del tesorero entonces es lo que vamos a decir y no nos vamos a apartar de esto porque consideramos que es un tema muy sensible para que ser tratado chavacanamente porque a alguien le interesa saber no estamos nosotros en condiciones técnicas legales de poder dar esa información sin dañar a nadie entonces tratamos de ser lo más serios posibles concretos y no negamos nada simplemente estamos diciendo lo que consideramos que a nuestro entender y a nuestro entender legal estamos en condiciones de poder expresar sin dañar a nadie si tiene que pasar por este cuerpo cualquier cuestión que tenga que ver con la tesorera municipal y así será damos esa tranquilidad pero esto es muy reciente hace unos días entonces está en una etapa que nosotros no estamos en condiciones de aclarar más de lo que estamos diciendo gracias señor presidente gracias concejal Linardi tiene la palabra el concejal Eduardo Campos gracias señor presidente no iba a tomar la palabra pero solamente agregar a lo que dijo el concejal Linardi es que como bien dijimos desde el principio hay una investigación en curso queremos ser prudentes en ese sentido y cualquier determinación que se tome por supuesto se va a seguir de acuerdo a lo que demanda la ley orgánica municipal y de nombrarse una nueva tesorera será considerado por el consejo hoy se está manejando es verdad que la concejal por voluntad por su propia voluntad la concejal no perdón la tesorera ha presentado la renuncia y se está manejando con una tesorera interina hasta terminar con el curso de la investigación y tomar la decisión que el ejecutivo decida tomar y la ponga a consideración del consejo ese es el tema en este momento gracias señor presidente gracias concejal Campos tiene la palabra el concejal Mateo Yudovic muchas gracias señor presidente bueno me han anotado unas preguntas pero ya que no quieren contestar de lo que pasó si en qué UFI está cómo ingresaron la denuncia penal por qué se ingresó la denuncia penal le pregunto algo administrativo lo que nombró por ahí también el señor Campos el concejal Campos es ya que hay una tesorera interina saber quién es la tesorera interina cómo se eligió esa persona por ser un área tan y que está con este problema y saber cuánto tiempo más o menos nos llevará elegir la nueva tesorera creo que es algo muy importante y si pasó algo creo que tendría que ser urgente el tema de elegir una tesorera o lo más pronto posible una tesorera ya que quede fija así que espero la respuesta sobre eso para poder seguir brindando el debate Gracias concejal Jovich tiene la palabra el concejal Gabriel Lomocho Gracias no en primer lugar no si algo que no queremos hacer es tocar el tema de manera chavacana ni mucho menos tampoco saber detalles jurídicos del proceso pero bueno si aclara el consejo del campo que hubo una renuncia esas eran las cuestiones que queremos saber que son las que la sociedad nos consulta las que nosotros también tenemos la inquietud de saber que era lo que consultábamos en la comunicación si hubo hay suspensiones hay gente que sigue en los cargos hay renuncias o remociones entiendo que por una renuncia no debiera pasar la consideración del consejo pero si hubiera una remoción tendría que haber un justificativo determinado para que este consejo apruebe o no esa remoción pero bueno sacando un poco en limpio entendemos que sí efectivamente hay una renuncia de por medio esperamos que se esclarezcan los hechos a la mayor brevedad posible y que puedan ser brindada toda esa información a la comunidad de Carmen de Areco por tratarse de un área tan sensible como lo es el departamento de tesorería municipal muchas gracias gracias consejal Moncho tiene la palabra la consejal Martinich gracias señor presidente bueno en principio contestarle al consejal Linardi no es una persona la que quiere saber es el pueblo son los vecinos nosotros somos los representantes de los vecinos es claro que hubo una renuncia es claro que hubo falta de controles no se nombra a alguien muy importante acá que es el secretario de Hacienda tesorero secretario de Hacienda trabajan en conjunto se supervisan se controlan que fallaron controles que fue lo que pasó está bien que haya denuncias si las hay no me consta está bien que se investigue está mal que se niegue la información que ya es real o sea si hubo renuncias por algo hubo renuncias siempre respetando y hablando obviamente con los vecinos la tesorera municipal si mal no recuerdo hace más de 12 años que ejerce su cargo y realmente si hubo irregularidades no entiendo por qué una tesorera tiene que renunciar antes que la justicia dictamine lo que realmente pasó o sea la incitaron a renunciar renunció por sus propios medios pudo hablar pudo explicar pudo expresarse qué responsabilidad le cabe al secretario de Hacienda en este en este caso porque es mucha según a mi entender entonces creo que lo que hacemos es ocultar información que es pública no estoy hablando del comercio del concejal Dinardi no estoy hablando del comercio de Lorena Martinich estoy hablando de las arcas municipales estamos hablando del dinero del pueblo estamos hablando de una de la municipalidad y de un ente que es público y nosotros acá tenemos la obligación de venir a pedir aclaraciones no pedimos nombres no vamos a o sea no vamos a hablar mal de nadie sin tener información y por eso queremos la información o sea pero realmente tampoco es agradable no saber lo que pasó tampoco es agradable saber que una persona una vecina de nuestra localidad que ejerció repito creo que más de 12 años un cargo haya tenido que renunciar qué tan grave fue y por qué la renuncia así de un día para el otro sin sin que la justicia realmente dictamine o qué pasó o sea tuvo que proteger a otros la obligaron a proteger o sea lo pongo en potencial no estoy acusando a nadie pero digo o sea hay un trasfondo que no nos están contando y hay un trasfondo que a ver no somos niños y los vecinos tampoco pocos o sea entendemos que hubo irregularidades entendemos que está en la justicia pero me sorprende que ya haya renuncias me sorprende que ya haya desplazamiento de cargos y la justicia todavía no se despidió no creo que en este caso haya sido tan rápida la justicia para un montón de denuncias que hemos hecho todavía estamos esperando las resoluciones y para esto en dos días ya hubo una renuncia raro pero bueno como siempre o sea lo disfrazan lo camuflan o sea tratan de de no dar información que bueno que evidentemente la tienen repito no es faltar el respeto a nadie a nadie porque desde el momento que uno se expone a una función pública sabe perfectamente que está trabajando con dinero que no es suyo y que si mete la pata va a tener consecuencias por supuesto que las va a tener pero bueno o sea una persona sola no puede cometer la irregularidad porque sabemos perfectamente que todas las operaciones del municipio son en orden conjunta no hay un solo responsable o sea o firma intendente tesorero perdón intendente tesorero o firma tesorero secretario de Hacienda no se hace ningún trámite con una firma sola que es precisamente para que haya controles como en otros organismos públicos entonces no nos falta el respeto con que una persona quiere saber no el pueblo quiere saber nosotros venimos acá porque el pueblo quiere saber y también digan la verdad porque al principio de la locución de todos los concejales del oficialismo nadie dijo que la tesorera ya había renunciado y ya renunció simplemente bueno espero que la justicia actúe espero que se pueda solucionar espero que los implicados si realmente se resuelve cumplan con lo que les merece ya sea una ascensión ya sea una remoción del cargo ya sea un despido o lo que sea pero digamos las cosas por su nombre informemos a la sociedad como corresponde y no ocultemos información que es pública no nos acostumbremos a eso o sea nada va a empañar una investigación o sea si hay una denuncia que hablemos algo en el consejo no va a empañar absolutamente nada pero sí ojo atento con esto o sea defendamos el nombre de los que se ven implicados o que quizás tuvieron que renunciar y todavía ni siquiera sabemos si son culpables no dejemos no hagamos las cosas así por hacerlas o sea por salvar algún puestito acá de algún superior gracias señor presidente gracias consejal Martinich tiene la palabra el consejal Sergio Binardi gracias señor presidente como fui aludido y mi comercio no sé qué tiene que ver mi comercio en el consejo liberante de Carmen Derejo pero ya que hablaron de mi comercio le voy a decir que entran alrededor de 500 personas por día absolutamente nadie me preguntó de este tema a lo mejor la gente que va a mi garnicería vive en otro planeta no vive en Carmen Derejo como lo veo tan preocupado por los dineros públicos a determinado concejal yo le puedo pedir por favor señor director aunque nosotros no pagamos la transmisión usted podría ser tan amable de tomar mi recibo de dieta de concejal yo quiero que toda la población sepa lo que cobra Sergio Binardi lo que la población le paga el ciudadano que tributa le paga de dieta a este concejal 188.485 pesos con 18 centavos corresponde al mes no sé octubre como están tan preocupados por los dineros públicos y el cuidado de los dineros públicos quiero decirle que este concejal en cuatro años que cumplimos hoy falté dos veces le consta señor presidente una porque se casó mi hija y otra porque me fui de vacaciones y le pedí por favor que cambiara la fecha de la sesión te lo debe recordar para poder estar presente odio faltar concejal que está tan preocupada por los dineros públicos en las últimas diez sesiones señor vecino faltó a seis seis como en un mes tuvimos una sola sesión son tres meses y medio que estuvo sin venir a trabajar seguramente percibiendo su dieta muestro la mía no tengo idea cuánto cobra ella esa es la preocupación que tiene por los fondos suyos la concejal que me antecedió y me nombra y nombra mi negocio por consiguiente quiero que de una vez por todas seamos serios y nosotros somos muy serios y no cubrimos a nadie y no defendemos a nadie y absolutamente me importa nada de defender a ningún funcionario dijimos que se actuó siguiendo todas las prácticas legales y administrativas que se deben seguir dijimos que debe pasar por este consejo si se nombra un nuevo tesorero definitivo para que este consejo lo vale o no creemos haber sido claros en toda la locución pero claro siempre que es más fácil sentar un manto de sospecho un manto de duda que fue el secretario de Hacienda que cubrimos un funcionario no tenemos necesidad de cubrir a nadie somos gente muy honesta de este pueblo muy honesta que trabajamos todos los días respetamos esta banca que nos cedió el voto popular y no lo vamos a defraudar entonces si tanto nos interesan los fondos públicos hagámosle homenaje desde esta banca la concejal que habló antes de mí de mi negocio de que estamos cubriendo esto el otro en las últimas 10 sesiones faltó a 4 faltó a 6 perdón concurrió a 4 nada que cada vecino saque sus conclusiones gracias señor presidente gracias consejal Dinardi tiene la palabra la concejal Moncho la pidió la concejal Martinich que fue aludida se la cedemos yo no la aludí señor presidente no la aludí en ningún momento tiene la palabra la concejal Martinich gracias señor presidente bueno se ve que se ponen nerviosos cuando hablamos de cuando hacen las cosas mal ya que me da la posibilidad le voy a decir a los vecinos que esta concejal renuncia a la dieta y que soy la concejal más económica que tiene el consejo cosa que otros concejales no hacen que la falta que tengo son justificadas por cuestiones de salud así que me parece totalmente irresponsable e inhumano e inhumano totalmente los comentarios del concejal pero bueno que podemos esperar del concejal que quiere decir concejal que quiere decir que quiere decir usted se fue a río janeiro la sesión pasada de que enfermedad me está hablando sea seria concejal Linardi por favor pida la palabra y después si quiere conteste no pero no canchereadas no canchereadas no señor presidente soy un hombre grande no corten el diálogo por favor se dirigen hacia mi después pide la palabra y abre usted Linardi por favor sí gracias continúe Martinich primero y principal no entiendo por qué estamos hablando de la ausencia de la concejal Martinich cuando estamos hablando de la renuncia de la tesorera municipal eso es faltarnos el respeto si tanto está preocupado por el pueblo que se ocupe de su gobierno que se ocupe de darnos las explicaciones correspondientes que no empiece a salir con otro tema que el presidente del consejo gentilmente le dejó pasar el tema porque no tiene por qué hablar de otra cosa y con respecto al comercio di un ejemplo y me nombré a mí también digo el ejemplo a ver si no lo entendió que no es lo mismo la administración de nuestros comercios privados que la administración pública porque ahí nosotros tenemos la obligación de rendir cuentas entonces repito si yo falto a la sesión a usted no le incumbe en todo caso los que me reclamarán son los vecinos y muchas veces déjeme decirle y déjeme decirle a los vecinos que no importa la cantidad sino la calidad y la verdad que hay muchos que por más que no falten a las sesiones dejan mucho mucho que desear yo estoy orgullosa de que me hayan elegido los vecinos y cumplo en todo lo que se me pide y además soy la secretaria del consejo por el mismo sueldo por el mismo sueldo que renuncio porque a mí ni aportes me hace el municipio repito soy la concejal más barata del consejo y si le preocupa que yo falte en todo caso bueno expóngalo pídalo mande nota sabe perfectamente el reglamento interno y la cantidad de faltas que podemos tener los concejales y por motivo o no se casó su hija se fue de vacaciones está bien perfecto yo no dije nada nunca jamás cuestioné la falta de un concejal pero caen tan bajo tan bajo para salir de los temas importantes que es lo que no queremos que por suerte se va a terminar gracias señor presidente gracias concejal tiene la palabra el concejal Adriano Boncho gracias señor presidente yo lo que quería era volver un poco al tema en cuestión porque más allá de los dichos vertidos en mis anteriores alocuciones no era el espíritu de de este proyecto ni rendir cuentas de qué hace o se deja de hacer cada concejal con su dieta percibida que no no es facultad de ninguno pedir explicaciones al respecto porque es parte de lo que establece la ley orgánica así como de ningún funcionario no no me creo por lo menos no nos creemos desde este bloque con el derecho de exigir explicaciones pedirla y ni siquiera mucho menos de darla cada uno hará lo que lo que cree que que merece con su con su sueldo su dieta o como quieran llamarlo pero volviendo al tema lo que lo que nosotros queríamos tratar de 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 tener en claro con esta comunicación era justamente a ver hablamos de de un proceso administrativo que se comenzó saber de qué conta qué pasó pudimos delucidar que hubo una renuncia en el medio bueno eso es lo que lo que queremos saber como más allá de que no buscamos detalles legales ni ni mucho menos detalles de de la denuncia en cuestión que no tendría nada de malo tampoco saber las cuestiones que solicitaba la gente del vecinalismo en cuanto a los datos de la denuncia realizada pero cuál es ese proceso administrativo bueno hay una denuncia hay una renuncia hubo gente apartada de su cargo no hay reubicaciones eso solamente lo que queríamos era y después más allá de que al concejal Dinardi le consulten o no al respecto los vecinos a nosotros si nos llegó esa consulta he hablado con más de un medio de comunicación local y la verdad que se me ha consultado al respecto lo he conversado y si así no lo hicieran me creo desde esta banca con la facultad suficiente de pedir a a la a la gestión municipal las explicaciones del caso porque entendemos que que es un hay hay hechos irregulares evidentemente porque basándome en lo en lo mencionado anteriormente en una en una renuncia en una denuncia evidentemente hay hay cuestiones que que tienen por lo menos una una importancia semejante para como para llevar a cabo este tipo de 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 decisiones pero lo que buscamos es solamente bajar al llano cuál es ese proceso qué pasó se cometió algún tipo de irregularidad se apartó gente de cargo o no bueno ahora sabemos que hay una renuncia de quien era o quien ejercía la tesorería que hay una tesorera que está interviniendo hasta tanto se solucione o se encuentre una resolución del caso pero lo que lo que pedíamos eran justamente esos detalles cuál es el proceso administrativo qué es lo qué es lo que pasó cuál es la el hecho ocurrido hubo un hecho irregular sí lo mencionamos claramente se sabe es Vox Populi pero lo que justamente queremos es insisto siendo muy respetuoso y entendiendo que todo todo ciudadano como mencionó el concejal Camayo debe gozar del principio de inocencia sin ánimos de juzgar a nadie lo que nosotros queremos saber es qué pasó y qué medidas tomó la gestión municipal muchas gracias gracias consejal Moncho tiene la palabra el concejal Eduardo Campos gracias señor presidente bueno lo que lo que quería decir es que nosotros nos plantamos desde el primer momento respecto al tema en la necesidad de ser responsables por ahí a veces se pretende no digo de mala fe de buena fe contar con información cuando la información se está recabando entonces por ahí a veces no es prudente decir la información que se tiene a medias entonces a veces conviene esperar en estos casos y tampoco me gusta volver a repetir las cosas pero lo voy a hacer porque tiene que ver con lo que se ha actuado y con las cosas que han pasado o sea una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la culpabilidad las medidas que han sucedido como por ejemplo la renuncia y el sumario administrativo que lleva adelante una funcionaria de muchos años de carrera tiene que ver con la responsabilidad que le cabe a cada uno por el cargo que ocupa ¿no es cierto? y la tarea que tiene que desarrollar a diario eso es el sumario administrativo y lo que se está recabando información y después del sumario administrativo lo que continúa es si existe realmente un hecho doloso y existe culpabilidad de alguna de las personas involucradas en esto entonces lo que se dijo y se avanzó es porque se determinaron responsabilidades administrativas en lo que tiene que ver con todo el proceso administrativo municipal de acuerdo a lo que dicta la ley orgánica y todos los reglamentos y lo que se está investigando tiene que ver con determinar repito si existe culpabilidad aclarado esto señor presidente creo que el tema está agotado y voy a solicitar moción de votación gracias 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 concejal tengo una solicitud para terminar el debate tiene la palabra el concejal Sergio Binardi para cerrar el debate gracias tiene la palabra el concejal Jovovich tiene la palabra el concejal Loreno Moncho bueno hay un empate decido yo sigue la moción sigue el libre debate digamos un ratito más gracias concejal Campos tiene la palabra el concejal Adriano Moncho gracias señor presidente yo no me quería no quería dejar que finalice el tema sin mencionar que que hace muy poco tiempo fue vetada por el intendente municipal una ordenanza que que preveía la figura de de un auditor eh interno y que justamente eh para cuestiones como esta nosotros veíamos que podía ser de gran utilidad para el municipio de Carmen de Areco para para llevar o o estar al tanto eh de manera inmediata de lo de las cuestiones y de los procesos administrativos y tener cada una de las partes hasta que le sirva al a la propia gestión como un sistema de control cruzado eh y a la vez en esa interacción con este cuerpo brindar información eh y y tener en tiempo real y poder subsanar eh sin demasiado perjuicio para este municipio cualquier tipo de de hecho que pudiera que pudiera ocurrir eh agradecemos eh la la los dichos eh mencionados por los por los concejales eh que representan al oficialismo eh la verdad que eh siento que no logramos el eh lo cometido lo que queríamos lograr con la comunicación que era bajar un poquito más de información clara eh a la a la ciudadanía y tener un poquito más de claro el panorama de de qué es lo que lo que ocurrió o cómo se procedió eh en lo personal me queda todavía me quedan varias dudas me quedan unos cuantos interrogantes al respecto eh y me gustaría que que por el bien de a ver de la transparencia de la gestión por el bien de la confianza eh de los vecinos en nuestros representantes y demás eh se se nos pueda brindar esa información de manera más clara más precisa eh y y sin demasiado rodeo muchas gracias gracias concejal Moncho tiene la palabra el concejal Jovovich muchas gracias señor presidente bueno a mí me quedaron todas las dudas porque la verdad que por lo que podemos recabar de lo que dice el oficialismo si no tuviéramos los comentarios de pasillo eh no sabríamos nada ni qué pasa ni bueno ya que voy a volver a insistir ya que no nos van a tomar la decisión de no comentar nada por respeto por lo que sea tomar la decisión de no comentarnos cómo viene el sumario cómo viene la denuncia penal o lo que se haya tomado quisiera saber a futuro en el corto plazo qué se va a hacer con la tesorería porque hasta este momento porque sigue una tesorera provisoria según comentaron entonces no podemos seguir con una tesorera provisoria después de algo que estamos viendo por los siglos de los siglos entonces esperemos que antes de que asuman los nuevos concejales en una jugada no sé cómo llamarlo para no leer sentimientos no leer susceptibilidades pero una jugada que no me parece correcta con el nuevo corum elijan a la tesorera que quieran así que espero que podamos nos puedan decir más o menos cuánto tiempo se van a tomar para poder llamar a que podamos votar por los nuevos tesoreros y demás ¿sí? Gracias concejal Jovich tiene la palabra el concejal Camayo Gracias señor presidente bueno yo creo que desde los distintos bloques se está prejuzgando y es algo que nosotros en el ámbito que estamos no deberíamos hacer hemos sido claros ha habido un episodio se abrió un expediente el expediente está en curso me pongo en el lugar de las personas a las que estamos prejuzgando por supuesto que rige el principio de inocencia que se queden súper tranquilas tendrán todas las garantías dentro de ese expediente para su defensa y una vez que el expediente finalice se tomarán las medidas que arroje la finalización de ese expediente para un lado o para el otro gracias señor presidente gracias concejal Camayo tiene la palabra la concejal Lorena Martínich gracias señor presidente muy cortito no se está prejuzgando a nadie es un hecho que la tesorera renunció y es un hecho que deberían haber enviado la información al consejo para designar a la nueva tesorera ahora que les convenga que después del 10 de diciembre tengan cuoron y puedan poner a los que ellos quieren dentro del municipio como tesorera y acomodar a una persona más del oficialismo es otro tema es otro tema hablemos las cosas por su nombre porque así como les encanta hablar de cosas que no corresponden y que no vienen al recinto esto si corresponde o sea que los vecinos sepan dilataron dilataron el tema porque hoy no tienen cuoron para designar a la tesorera o tesorero que ellos quieran después del 10 de diciembre lo van a tener entonces un funcionario más de la cámpora o del kirchnerismo o de ellos que va a quedar dentro del municipio eternamente gracias señor presidente gracias concejal Martinich tiene la palabra el concejal Sergio Inardi gracias señor presidente vamos a tener mayoría no cuoron y es el voto de confianza que el pueblo la ciudadanía de Carmen de Areco le otorgó al intendente Iván Villagrán por la gran gestión que realizó no estamos usurpando nada no estamos choreando nada lo que estamos haciendo es ejercer la voluntad popular de tener la mayoría en este consejo deliberante por la categórica victoria del intendente Iván Villagrán en las elecciones generales gracias señor presidente gracias concejal Inardi tiene la palabra la concejal Lorena Martinich repetir a los vecinos para que no se les olvide dilataron dilataron enviar al consejo la información que ya es concreta y que es real de que la tesorera renunció porque después del 10 de diciembre tienen la mayoría y van a poder designar ellos a quien ellos quieran que quede claro y que los vecinos lo sepan gracias señor presidente gracias concejal Martinich tiene la palabra el concejal Laureano Moncho gracias señor presidente para finalizar de mi parte la breve aclaración no prejuzgamos como se manifiesta no prejuzgamos a nadie llegamos a este recinto a sabiendas de que había ocurrido un hecho irregular pedimos explicaciones y manifesté que en lo personal y según mi criterio me voy con las mismas dudas con las que llegué tenemos la misma información de telepasillo que la que y preveíamos o esperábamos otra respuesta un poco más formal desde el oficialismo en el sentido de que a ver ocurrió un hecho sí ya lo sabíamos todos por eso se narra la comunicación ¿cuál es el hecho que ocurrió? ¿qué hay? encontramos una paloma muerta faltó dinero sobró se pagó mal a un proveedor se cobró mal ¿qué pasó? eso en primera instancia ¿qué desata? segundo ¿hubo personal apartado de su cargo o no? no quiero ni prejuzgar ni mencionar a nadie se habló acá de que hubo una renuncia entonces evidentemente ya hay alguien que está apartado de su cargo ¿fue reubicado en otro lado o no? ¿en qué área? ¿por qué? esas son las cuestiones que queremos saber no es a ver tuve que escuchar que prejuzgamos tuve que escuchar que somos chavacanos tuve que escuchar un montón de cuestiones o rendiciones de cuentas personales que nada tenían que ver con la comunicación nosotros lo que queríamos saber es eso ¿qué pasó? ¿cómo procedió la gestión? no pedimos los nombres de quién está implicado no analizamos culpabilidad nada pero evidentemente hay un hecho irregular ¿cuál es ese hecho? ¿cuál es? estacionó mal llegó tarde ¿qué es lo que pasó? porque no todos los días en ningún municipio renuncia misteriosamente un tesorero por nada entonces eso queremos saber cuál es la información veraz real y trasladarlo por medio de estas bancas a la comunidad que como bien dijo el concejal Dinardi respalda o no en las elecciones pero bueno nosotros cada uno de los que estamos acá también fuimos elegidos y queremos información para volcarla a los vecinos nada más señor presidente muchas gracias gracias concejal Moncho tiene la palabra el concejal Carlos Camayo muy breve señor presidente a lo mejor yo no fui claro en mi primera intervención acompañamos el proyecto de comunicación gracias señor presidente gracias concejal Carlos Camayo por lo tanto queda aprobado el punto D ingresado como expediente original 212 y el punto F ingresado como expediente original número 214 ambos por unanimidad pasamos al siguiente punto del orden del día punto E proyecto de comunicación solicitando el departamento ejecutivo por su tal medio a quien corresponda se solucione el alumbrado público en el tramo de la calle Castelli comprendido entre Arturo Díaz y Avenida Mitre expediente original número 213 del 2023 visto la disfunción generalizada del alumbrado público en el tramo de la calle Castelli comprendido entre Arturo Díaz y Avenida Mitre donde a pesar de la presencia de las luminarias se registra una falta de operatividad y considerando que la inoperancia del alumbrado público en esta área crítica de la ciudad representa un riesgo inminente para la seguridad de los transeúntes y usuarios de la vía que la falta de iluminación funcional en esta arteria vital no solo compromete la seguridad vial sino también afecta la cotidianidad y el bienestar de los ciudadanos que transitan por la zona que la solución pronta y eficaz de esta problemática es esencial para restaurar las condiciones óptimas de uso de la calle Castelli y salvaguardar la seguridad de la comunidad por lo tanto el honorable consejo liberante comunica artículo 1 solicitar al departamento de infraestructura urbana y servicios públicos una evaluación detallada de la situación del alumbrado público de la calle Castelli identificando las fallas y proponiendo soluciones inmediatas artículo 2 exigir al ejecutivo municipal la implementación urgente de las reparaciones necesarias para restaurar la operatividad del alumbrado público en el tramo mencionado artículo 3 establecer un plazo perentorio para la ejecución de las medidas propuestas con el objetivo de solucionar de manera inmediata la falta de iluminación en la calle Castelli artículo 4 informar de manera transparente y directa a la comunidad sobre las acciones tomadas para resolver este problema de seguridad nueva alternativa carmenia hay 4 firmas Lorena Martinich Iván Turri Lara Ferreto Mateo Jovovich concejales tiene la palabra el concejal Mateo Jovovich muchas gracias señor presidente bueno es un proyecto sencillo creo que se entiende creo que es claro el día martes el día lunes perdón pasé nuevamente por la calle Castelli entre las arterias que se nombran en el proyecto y pude contar 5 luminarias que fusionaban hasta la avenida Mitres desde Arturo Díaz pasé ayer nuevamente porque después de presentar el proyecto como ha pasado en otros casos lo han solucionado y seguía la misma problemática hoy no pasé tal vez lo arreglaron hoy pero bueno es de una oscuridad terrible en esa calle y es una calle muy transitada muchos que dolan de la avenida Sarmiento hacia la avenida Mitres van por ese lugar y demás así que bueno espero el acompañamiento esperemos que se solucione a la brevedad muchas gracias señor presidente gracias consejero Jovovich tiene la palabra el concejal Linardi gracias señor presidente desde el día martes a la mañana la empresa Celca está trabajando en el lugar anoche pasé por la calle Castelli desde Arturo Díaz a Sarmiento ya estaba regularizado y seguían trabajando así que es un tema que ya lo damos por regularizado gracias señor presidente gracias consejal Linardi tiene la palabra el concejal Moncho gracias señor presidente desde a ver sin ánimo de hablar por boca de jarro porque la verdad que es algo que no me gusta es una calle que transito pero que la verdad no no tengo o no le he prestado atención a la problemática pero de todos modos acompañamos a fin de bregar por la correcta iluminación de todas y cada una de las calles de nuestra comunidad entonces si así lo necesita esas calles mencionadas como tantas otras estamos más que de acuerdo en acompañar que se intervenga se ponga en agenda y se tome medidas que bueno bienvenido sea si ya se se han comenzado a ejecutar medidas al respecto y a fin de llevar una correcta iluminación de cada una de las calles de nuestra ciudad esperemos que se ponga en agenda la evaluación de cada uno de los lugares y la correcta colocación de luminarias para lograr dicho propósito sin mucho más que agregar muchas gracias presidente gracias concejal Moncho tiene la palabra el concejal Campos gracias señor presidente simplemente acompañar el proyecto de comunicación deseándose soluciones pronto a este problema recalcando que el mantenimiento del alumbrado público se encuentra a cargo de SELCA y que SELCA está trabajando en el tema y que seguramente en un tiempo no muy en un corto en corto tiempo este tema del alumbrado en la calle Castelli se va a solucionar nada más señor presidente reitero acompaño el proyecto de comunicación gracias gracias consejal Campos queda aprobado entonces el proyecto por unanimidad pasamos al siguiente punto del orden del día punto G proyecto de comunicación solicitando el departamento ejecutivo por el señor medio a quien corresponda se toman medidas necesarias para la reparación y conservación de la plaza Paladino ubicada en avenida Mitre entre Manuel Martínez y Alberti expediente original número 215 del 2023 visto la necesidad de mantener en buenas condiciones la plaza de nuestra ciudad y considerando que el mantenimiento adecuado de las plazas es responsabilidad del municipio que el reclamo se sustenta sobre el deterioro de la plaza Paladino ubicada en la avenida Mitre entre Manuel Martínez y Alberti que la plaza antes mencionada resulta una de las más concurridas de la ciudad que hay varios juegos rotos hamacas que no están calecitas que no giran estructuras donde antiguamente había juegos y hoy solo quedan algunos hierros hasta peligrosos para los niños que concurren al lugar que también se necesitaría rellenar varios lugares con tierra arena o hacerles pequeños contrapisos ya que después de las últimas lluvias en varios juegos se crean grandes lagunas impidiendo hacer uso adecuado del juego que se observa la falta de bancos y también la falta de luz que es preciso que el municipio tome un rol activo en la conservación y reparación de la plaza de las plazas de nuestra ciudad por todo ello el honorable consejo con uso de sus atribuciones sanciona la siguiente comunicación artículo 1 solicitar al intendente y por su intermedio a los funcionarios que corresponda tomen la medida necesaria para la reparación y conservación de la plaza paladino ubicada en la avenida Mitre entre Martínez y Alberti artículo 2 de forma se anexan fotos de algunos juegos rotos bloquean la alternativa carmenia Iván Turri Lorena Martinich Lara Ferreto Mateo Jovovich concejales y se anexan en la comunicación las fotos del deterioro de la plaza paladino tiene la palabra la concejal Lorena Martinich muchas gracias señor presidente en principio aclarar que la dirección es entre Manuel Martínez y Vélez Arfiel porque Alberti es la que sigue que es la de la escuela 6 simplemente para que quede bien en el proyecto de comunicación bueno el proyecto es claro es una de las plazas más concurridas es una de las plazas que tenemos en la avenida Mitre es importante tener los lugares de esparcimiento y principalmente donde acuden familias con niños que estén en condiciones que eviten accidentes que eviten daños mayores pero por sobre todas las cosas también está bueno que los lugares de esparcimiento que están muy céntricos si queremos fomentar el turismo como lo vienen haciendo o como vienen incitando o diciendo que quieren hacer tenemos que ir como en la misma línea y tener coherencia en ese sentido o sea es la avenida Mitre es la avenida principal es una de las plazas más concurridas y necesitamos que esté linda que esté segura que bueno que realmente dé una buena imagen un buen aspecto a nuestra ciudad para poder seguir atrayendo el turismo y seguir generando fuentes de ingresos de nuestra ciudad recordemos que esa plaza se suele utilizar para nuestros artesanos para que puedan vender sus productos hay carritos de comida que también han estado ahí en su momento entonces es importante en principio obviamente por la seguridad de nuestros vecinos de nuestros niños de nuestras infancias pero por sobre todas las cosas mantener los lugares públicos en buenas condiciones para atraer al turismo también cabe resaltarlo y decir de paso si bien nosotros obviamente no somos quien para decir cuánto puede gastar un intendente son gastos menores o sea el arreglo de una plaza realmente todos somos conscientes de lo que cuesta cada cosa y sabemos que con un mínimo de dinero podemos hacer un buen mantenimiento de una plaza y que quede linda porque estamos hablando de soldaduras de pinturas de un poco de arena o sea no estamos hablando de una refacción o de una obra de gran magnitud o sea son pequeños montos de dinero que realmente mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y como bien decía sigamos atrayendo el turismo carnalico gracias señor presidente gracias concejal Martinich tiene la palabra el concejal Sergio Vinardi gracias señor presidente bueno acompañamos el proyecto de comunicación por el hecho de que corresponde esta plaza se va a hacer a nueva ya lo había anunciado hace unos días el intendente conjuntamente con la plaza Zunino de Herrero esta en particular va a ser una plaza blanda similar supongo a la que se hizo donde está la popular y muy querida Mafalda entonces informamos a los vecinos esto ya se había hecho público así que bueno reitero lo que el intendente había adelantado esa plaza está yo tengo todos los planos acá así que esa plaza es inminente la intervención para que se haga absolutamente nueva hace una plaza blanda cosas modernas que yo no conocía y puedo conocer gracias a la que está en la parroquia así que creo que está respondida el proyecto gracias señor presidente gracias concejal Inardi tiene la palabra el concejal Campos gracias señor presidente bueno lo mismo el movimiento que tiene esta plaza la ubicación estratégica que tiene esta gestión ha tomado hace rato ya la determinación de que esa plaza se haga nuevo sea una plaza blanda y precisamente preste el servicio en el sentido que los chicos puedan disfrutar de un espacio público acorde a ellos acorde a sus ganas de jugar acorde a su edad que la familia pueda acercarse como se acerca a tomar mate concurrir el fin de semana resulta muy importante y creo que la plaza nueva va a enaltecer todo lo que tiene que ver con el barrio y las funciones que este espacio cumple así que si bien acompaño el proyecto de comunicación sé que este o aporto los deseos de que esa plaza se construya y sea un espacio como merece gracias señor presidente Gracias concejal Campos tiene la palabra la concejal Verónica Gustavante Gracias señor presidente desde nuestro bloque desde ya que vamos a acompañar el proyecto de comunicación presentado no hay mucho más para agregar feliz por la noticia que si realmente están dentro de las posibilidades del municipio en cambiar todo el tipo de juegos y de plaza me parece perfecto bienvenido sea cuanto antes es mejor porque en el mientras tanto los juegos están en condiciones que no son aptos para chicos vamos a tener que prestar atención no sé cuándo son los tiempos ni qué tiempos tiene el poder ejecutivo en desmantelar lo que está y colocar nuevos juegos pero lo que está es peligroso yo lo miro por el lado de madre y de profesional de la salud no están en condiciones para que los chicos jueguen o sea el lapso que lleve el tiempo que lleve en desmantelar esto y colocar nuevos juegos yo solicitaría que tengan previsto que puede ocurrir accidentes que es lo que no queremos me parece que nadie quiere eso entonces este proyecto de comunicación llega justo en esta época de fin de año pero espero que por más que sea fin de año realmente se resuelva esta situación más que nada por la peligrosidad que presentan los juegos gracias señor presidente gracias gracias consejal gustamante tiene la palabra la consejal luna martinich también simple era precisamente lo que expresó la consejal gustamante que en el mientras tanto o sea que no se invierta mucho dinero pero lo mínimo indispensable para asegurar la integridad física de nuestros niños eso hasta que llegue la plaza nueva que bienvenida sea que lo puedan solucionar en el corto plazo en lo inmediato diría para que no haya ningún accidente gracias señor presidente gracias consejal martinich queda aprobado el punto g por unanimidad pasamos al punto h proyecto de comunicación solicitando el departamento ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda la reparación del edificio municipal de carmenareco expediente original 216 del 2023 vista la necesidad de mantener en buenas condiciones el histórico palacio municipal de nuestra ciudad y considerando que el reclamo se sustenta en el deterioro que se ve en el edificio municipal que el mantenimiento adecuado del edificio municipal es responsabilidad del ejecutivo que vemos con preocupación la falta de mantenimiento del edificio esto se ve reflejado en el exterior a simple vista en las paredes y ventanas pero también en el interior se llueve en varios lugares de la planta alta y en el consejo deliberante esto hace que las paredes y los silorrasos se rompan y se despinten y generen suciedad en el mismo en distintos sectores que es una verdadera pena que se deteriore así un edificio histórico como es la municipalidad de nuestra ciudad por todo ello el honorable consejo liberante de carneré con uso de sus atribuciones sanciona la siguiente comunicación artículo 1 solicitar al intendente y por su intermedio a los funcionarios que corresponda tomen las medidas necesarias para la reparación y conservación del edificio artículo 2 de forma se anexan fotografías de algunos sectores en mal estado nueva alternativa carmenia hay cuatro firmas Iván Turri Lorena Martinich Laura Ferreto Mateo Jovovich concejales y se anexan algunas fotografías del deterioro del palacio municipal tiene la palabra la concejal Lorena Martinich muchas gracias señor presidente bueno el proyecto es muy claro las fotos obviamente hablan por sí solas realmente el edificio municipal el palacio municipal es bellísimo tenemos realmente una estructura y una arquitectura que a mi gusto la verdad que es maravillosa tenemos unas arañas impresionantes tenemos un lugar que deberíamos estar totalmente orgullosos y que claro está que tiene muy poco o casi nada de mantenimiento y que realmente sería interesante que se pudiera revertir esta situación hay muchos lugares donde no solamente por estética sino por seguridad porque se llueve porque hay cables de electricidad en mal estado porque están mal pasados porque hay conexiones que no están bien hechas realmente yo creo que sería digno de nuestra ciudad poder contar con la refacción una refacción interesante de nuestra municipalidad sabemos que todas las persianas están deterioradas algunas ni siquiera se pueden abrir así que bueno sugerir al intendente municipal y a todo su equipo que puedan destinar parte de los fondos para poder mantener la casa de los vecinos la municipalidad el palacio refaccionarlo mantenerlo en condiciones y volver a hacer hincapié en si queremos promover el turismo o sea tenemos lugares emblemáticos en nuestra ciudad que realmente valen la pena ser recorridos y ser vistos y la municipalidad es uno de ellos así que creo que todos vamos a coincidir en que queremos verla muy linda y refaccionada recordar que no se concretó el lactario que en su momento se propuso desde el oficialismo que bueno que también podrían aprovechar algunos de los espacios dentro de la refacción para cumplir con este proyecto de ordenanza que está vigente y que todavía no se concretó gracias señor presidente gracias concejal Martinich tiene la palabra el concejal Rossi Romano gracias señor presidente primero que vamos a acompañar el proyecto de comunicación segundo que estamos de acuerdo que hay que hacer mejora en el palacio municipal en algunas partes está muy desmejorado pero también haciendo un repaso me parece que en estos cuatro años el intendente Iván Villagrán tenía cosas más importantes que arreglar el palacio municipal después de tanto tiempo de deterioro para nuestro pueblo me parece que el palacio municipal era lo mínimo también aclarar que no es que no se hizo ningún trabajo se hizo una permeabilización arriba de donde nosotros estamos donde se llovía que hay que acomodarlo estamos totalmente de acuerdo en eso pero sí que se está trabajando en la permeabilización con una pintura negra que es la que no se para que no se filtre el agua gracias señor presidente gracias concejal Rossi Romano tiene la palabra el concejal Adriano Moncho gracias señor presidente desde ya que desde nuestro bloque acompañamos el mantenimiento de cada uno de los edificios públicos y su correcta conservación la verdad que no hace falta más que mirar hacia arriba de donde estamos situados para para darnos cuenta o que necesitemos a lo largo de la sesión tener que ir al baño y no podemos hacerlo en el propio baño de este recinto eso habla a las claras que evidentemente hay una necesidad para el concejal Romano mencionaba recién no era tan urgente bueno yo creo que sí que podamos venir a sesionar en correcto que tengamos un correcto funcionamiento hemos visto cómo se llueve el techo de este recinto cómo podemos mirar hacia arriba y hacia abajo las marcas de gotera también las encontramos en el piso el mobiliario muchas veces está en estado que no es el mejor la computadora hay muchas cosas para este mantenimiento que le hace falta a este palacio municipal me remito a hablar plenamente del consejo porque es el área en la que nosotros más nos nos movemos y que me atrevo a decir que en la transmisión por facebook por el carácter más amplio se debe notar más de una de las manchas de humedad y la necesidad de contar con un hasta para los empleados municipales contar con un área de trabajo que esté bien conservada que esté más cómoda que esté más prolija nosotros desde nuestro lugar lo acompañamos si no se hizo o no en anteriores ocasiones me tiene sin cuidado pero bueno reforzando la comunicación que queremos que de aquí para adelante se tome me consta que se han realizado pedidos en ocasiones anteriores por lo menos de arreglar el techo de lo que refiere a este recinto entiendo que el resto del Palacio Municipal debe estar en condiciones similares y que mientras más dejemos estar más oneroso más dificultoso será su intervención entonces cuanto antes se pueda hacer bienvenido sea y también haciéndome eco muchas veces hemos visto que por ahí las prioridades en el uso de los recursos han sido para cosas que a uno le puede generar algún sentimiento encontrado esto lo digo haciéndome eco de lo que se mencionaba anteriormente que no era prioridad o que había cosas mucho más importantes seguramente ha habido cosas mucho más importantes y seguramente podemos contatar que ha habido cosas bastante menos importantes pero queremos la acompañamos y sin duda una pronta intervención y reparación de todo el edificio muchas gracias gracias consejal Moncho tiene la palabra la consejal Campos gracias señor presidente estoy de acuerdo también en que se trabaje en la infraestructura del palacio municipal creo que por los años que tiene y por por el estilo de edificación le hace falta seguramente se ha tomado nota y se va a tomar nota de lo que está pasando hoy en el consejo y se va a empezar a trabajar en el tema es importante siempre es importante mirar para adelante lo que hay que hacer y lo que se puede hacer de acá en adelante pero siempre hay que tener memoria también para eso y recuerdo haber pasado varios periodos legislativos para atrás y esto se llovía y se llueve de la misma manera y tiene el mismo problema en la loza y en el piso de la misma manera de hace muchos años y creo que bueno después de mucho solicitarlo esta gestión está trabajando en este momento en este preciso momento está trabajando en la posibilidad de quitar la gotera que tiene precisamente esta loza la loza que cubre el consejo del liberante por ejemplo pero a lo que aspiro en mi caso personal es a mejorar toda la infraestructura del consejo y no solo ni la loza ni el piso ni el baño del consejo del liberante en particular así que bueno también acompaño el proyecto de comunicación deseando tener pronto una solución gracias señor presidente gracias concejal campos tiene la palabra el consejal Rossi Romano gracias señor presidente para aclarar no más a la comunidad que yo no dije que el palacio municipal no era importante sino que había cosas más importantes por hacer gracias señor presidente gracias concejal Rossi Romano tiene la palabra la concejal Martinich aprovecho los dichos del consejal Romano porque justo me llega un mensaje de un empleado municipal que me está diciendo que el lunes estaban en muy malas condiciones las cloacas me manda fotos en el patio donde vamos para salud al lado de defensa civil o sea que no solamente la estructura y lo que digamos lo que podemos ver sino las cosas necesarias como bien hablaba el consejal Moncho de un baño bueno acá estamos hablando de las cloacas también aparentemente también tienen problemas de cloacas o sea no estamos hablando nada más que de pintura no estamos hablando nada más que mantener una fachada o sea tienen en el mismo municipio o sea problema de cloacas y acá me mandan las fotos de el día lunes los empleados municipales así que primero solucionemos esto que es lo más importante baños cloacas y después el resto por supuesto pero por favor no digamos que o sea que no se merece una refacción en el municipio porque realmente es muy importante que esté en condiciones gracias señor presidente gracias concejal Martinich tiene la palabra el concejal Rosy Romano gracias señor presidente no es por llamar que no es la verdad lo que está diciendo el concejal que me antecedió la palabra pero el lunes fue feriado y no se trabajó gracias señor presidente gracias concejal Rosy Romano tiene la palabra la concejal Martinich es que el lunes pasó o sea que no hayan venido a trabajar no quiere decir que no haya pasado y le puedo mostrar la foto porque me la acaba de mandar el vecino o sea si quiere que sea más explícita o sea la materia fecal llegaba a la vereda o sea se lo digo así como me lo dicen los vecinos y tengo la foto acá si la quiere ver si se quiere acercarse la muestro con mucho gusto así que bueno primero lo primero o sea solucionemos el tema de cloacas que anden bien los baños del municipio o sea que puedan trabajar dignamente los empleados y después pintemos y acomodemos todo lo demás gracias señor presidente gracias concejal Martinich tiene la palabra la concejal Bustamante gracias señor presidente no es algún comentario muy cortito puedo corroborar los dichos de este empleado o empleada no sé o los empleados que le acaban de enviar las fotos a mí también me llegaron las mismas fotos y les dije que íbamos a armar un proyecto de comunicación o por lo menos o antes de un proyecto de comunicación averiguar cómo estaba el sistema de cloacas porque también me solicitaron ese inconveniente pero ya habíamos entregado los proyectos para esta sesión o sea el problema existe no creo que lo desconozca el poder ejecutivo pero me parece que no es una situación agradable para trabajar a nadie le gustaría estar trabajando con como dice en el bloque del NAC realmente es agua servida así que nada más es para corroborar que los dichos son reales gracias señor presidente gracias consejal Bustamante queda aprobado entonces el punto H por unanimidad pasamos al siguiente punto del orden del día punto I proyecto de comunicación solicitando al departamento ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda se solucione el problema de acumulación de agua durante y después de las lluvias en la intersección de las calles Alberti y Almafuerte expediente original número 217 del 2023 visto y considerando que la intersección entre la calle Alberti y Almafuerte experimenta problemas significativos de acumulación de agua durante y después de las lluvias la persistente acumulación de agua en dicha intersección generando inconvenientes de diversa índole para nuestros ciudadanos y afectando negativamente la movilidad y la calidad de vida la necesidad imperiante de salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad mediante una intervención eficaz y sostenible la responsabilidad inherente de este honorable consejo para canalizar las inquietudes de los vecinos y proponer soluciones concretas y considerando que el estancamiento de agua en la intersección mencionada presente presenta un riesgo potencial para la integridad de la estructura urbana y la seguridad ciudadana que la presente situación compromete la transitabilidad de las vías afectando directamente la dinámica de la vida local y generando molestias significativas para los habitantes del sector que la identificación y el análisis profundo de las causas subyacentes a este fenómeno resultan cruciales para implementar medidas correctivas y preventivas a largo plazo que la cooperación entre el departamento de obras públicas municipal es esencial para ejecutar obras y acciones que mitiguen los efectos adversos de la acumulación de agua en la refinada intersección en la referida intersección por lo tanto el honorable consejo liberante de Carme de Areco en uso de sus atribuciones comunica artículo 1 solicitar al departamento de obras públicas municipal llevar a cabo una evaluación integral de la intersección de las calles Alberti y Almafuerte identificando las causas fundamentales del problema de acumulación de agua y proponiendo soluciones técnicamente fundamentadas artículo 2 instar al ejecutivo municipal a coordinar de manera conjunta con organismos especializados las acciones necesarias para optimizar la capacidad de drenaje en la mencionada intersección garantizando una infraestructura resiliente y acorde a las demandas de nuestro municipio artículo 3 establecer un plazo perentorio para la presentación de un informe detallado el cual deberá incluir las acciones ejecutadas y las proyecciones a futuro para prevenir situaciones similares artículo 4 comunicar fehacientemente la presente resolución al ejecutivo municipal y al departamento de obras públicas del servicio y servicios municipales artículo 5 difundir esta resolución a la ciudadanía mediante los canales de comunicación oficiales informando sobre las medidas adoptadas y fomentando la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones nueva alternativa carmenia hay 4 firmas y Lorena Martinich Iván Turri Lara Ferreto Mateo Yugovich concejales tienen la palabra y se anexan fotos perdón se anexan fotos del pedido sobre la inundación en esas intersección en esas calles tiene la palabra el concejal Mateo Yugovich muchas gracias señor presidente bueno el proyecto es claro es constructivo seguramente es un problema que viene de hace tiempo pero bueno tratamos de llevar esto a la inquietud de los vecinos que nos mandan las fotos que se ven en el proyecto para que lo puedan solucionar eso es un problema de higiene es un problema ahí se ve en la foto justamente vive una moto es un problema de seguridad vial porque es muy grande la cantidad mucha la cantidad de agua que se junta por ahí no lo veíamos porque veníamos de una seca terrible bueno las primeras lluvias grandes se hace esta laguna ahí así que bueno esperemos que que se acompañe el proyecto y se pueda buscar una solución pronta o algo preventivo algo que se pueda hacer para que no no corra riesgo la vida de las personas que pasan ahí en moto o en auto o la higiene de los vecinos mismos que tienen que andar por ese lugar muchas gracias señor presidente gracias concejal Jovich tiene la palabra el concejal Sergio Binardi gracias señor presidente bueno la intervención de esta arteria no es de fácil solución no tiene forma de salir el agua es una pileta está más bajo que el canal esa calle las cuatro cuadras están más altas inclusive la zanja entonces es una obra que va anexar hidráulica de provincia de Buenos Aires a la canalización la entubamiento del canal o sea que al igual que varias arterias que siguen con el mismo problema que esta calle van a ser anexadas al entubamiento del canal para poder darle salidas a agua se está estudiando la forma de mientras tanto poder evacuarla rápido no hay solución para sacarla porque realmente las cuatro arterias más la zanja las cuatro son más altas que la calle el agua no va sola para arriba así que están viendo la posibilidad de cómo poder sacarla hasta tanto hidráulica de provincia anexe al igual que varias arterias esta calle al canal que va a ser entubado gracias señor presidente gracias consejal Linardi tiene la palabra el consejal Moncho gracias señor presidente también de nuestro bloque en principio acompañamos basta con ver la foto para corroborar lo que se mencionaba para poner a la comunidad en tema y ubicar geográficamente la esquina de atrás del CEF municipal y de las instalaciones de CELCA tomamos a bien lo que se mencionaba anteriormente que está el caso siendo evaluado y tratando de buscarse una solución entiendo porque también consta y basta ver las fotos lo que menciona el concejal Linardi de que las cuatro calles desembocan casi a modo de batea en esa esquina comprendo que no debe ser una tarea fácil pero recepcionamos con gratitud que se esté estudiando evaluando la pronta intervención o la futura intervención del lugar para darle más que nada la comodidad a quienes viven alrededor y quienes tienen que transitar más allá de que llueva o no que pueda estar las calles a la mayor brevedad posible en las condiciones necesarias para poder transitar sin mayores dificultades muchas gracias señor presidente gracias concejal Moncho tiene la palabra el concejal Eduardo Campos gracias señor presidente también acompañó el proyecto de comunicación deseándose solucione pronto un problema real de los vecinos un problema que tienen desde hace mucho tiempo que tienen desde hace muchos años esta obra formó parte de otras obras de otras esquinas del hormigonado de otras esquinas que se hicieron al mismo tiempo por citar algunos calle Chacabuco y Saavedra calle Larrea y Dowling y esta esquina en particular todas con problemas todas tuvieron prácticamente el mismo problema de acumulación de agua hubo serios problemas de niveles que hasta el día de hoy puntualmente en muchas de ellas todavía no se ha podido solucionar y donde más se nota el desnivel a simple vista es precisamente en esta esquina porque es de muy como ya se dijo es muy difícil solución el escurrimiento del agua que viene con mucha fuerza porque está muy cerca del canal espero que la obra de entubamiento del canal sea la solución definitiva también para la oportunidad para estos vecinos gracias señor presidente y acompaño el proyecto de comunicación gracias consejal campos tiene la palabra el concejal jovovich muchas gracias señor presidente bueno ojalá la obra como dijo el concejal campos sea la solución definitiva y mientras tanto porque esa obra si se llega a hacer va a tardar mucho tiempo se pueda conseguir una solución transitoria que se pueda conseguir una posibilidad para poder paliar el problema más rápido a los vecinos que sea transitorio y déjeme tomar una licencia una licencia déjeme tomarme saludar que no lo hice las salutaciones a todos los concejales que hoy terminan su función en sesiones ordinarias déjeme saludarlo a usted concejal sobre todo y bueno al concejal campos a claudia y a lara ferreto déjeme saludarlos y agradecerle por todos estos años de servicio que han brindado la comunidad desde ya muchas gracias y le agradezco por todo muchas gracias gracias concejal Djokovic tiene una palabra el concejal Carlos Camacho si muy breve en la misma sintonía que el concejal Djokovic creo que esta va a ser posiblemente la última sesión que usted presida señor presidente así que bueno rescatar sus valores personales en estos dos años que he compartido con usted me parece que ha sido una persona leal ha sido una persona con la que nos hemos tratado de frente no sé si se va a seguir dedicando a la política me parece que es una persona valiosa para que lo haga y señor desearle lo mejor para usted y su familia en la decisión que tome gracias señor presidente muchas gracias Carlos Camacho muchas gracias bueno saludo también a todos los concejales que nos retiramos y a los nuevos que van a venir ojalá que trabajen mucho mejor tenemos una sesión más que la sesión la preparatoria perdón así que ahí nos vamos a ver por última vez así que bueno muchas gracias a todos no tenemos más puntos en el orden del día antes de que nos pongamos a llorar damos por finalizada esta sesión son las 23 y 21 horas que tengan buenas noches y buen fin de semana